Nuestra vida se inició en este suelo Sobre nosotros viven nuestros ancestros Hombres animales, tígris, pájaros y tocua Hombres animales, tígris, pájaros y tocua Hombres animales, tígris, pájaros y tocua Nunca prestamos atención a las antiguas profecías Como idiotas nos odiábamos al igual que Matai Ahora estamos al fin o al fin Ya que el reino de Kao por fin ha llegado Unidos todos los hombres se construiremos este planeta Esto es para ti No es un baile, no es un ritmo, es mi vida, es la vida misma No es un baile, no es un baile No es un baile, no es un baile No es un baile, no es un baile, no es un baile 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 Es que nuestro gran turba, orilla del gran salar, hemos lanzado para toda la humanidad Que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todos tengan todo y que a nadie le falte nada Vamos a saltar, vamos a saltar, vamos a saltar, vamos a saltar